No importa qué es lo que haga, no está calicata El tateiro la subió y ya entendí que la peli tenía que terminar Al menos no estoy como Gona, atrapado con las ratas Aunque algo me hace falta Solo soy vlog, mi peli de amor ahora es de terror Es mi destino el vivir y morir en un frío sótano Solo soy vlog, donde veo amor es llave a John Que me falta para que no se coja torta o chape con callón ¿Qué cosa? ¿Qué pasa amor? ¿Qué haces pelotudo? Pero te juro que es todo ficción ¿Listo? Amor Amor, no está yendo Amor, te juro que es ficción, te lo juro por Dios No, eso no se dice Quiero saber qué hay arriba y ser alguien real Es ilegal, acaso no puedo porque soy muy nuevo Hoy me toca Hoy me toca Hoy en realidad estoy soñando Ya no sueño Vuelves, ves, ves, a, copa, juz Amor, no está yendo Solo soy vlog, mi peli de amor ahora es de terror Es mi destino el vivir y morir en un frío sótano Solo soy vlog, donde veo amor es llave a John Que me falta para que no se coja torta o chape con callón Solo soy vlog, en el sótano Y soy mucho mejor que John Así que hey, mírenme, solo soy vlog Solo soy vlog Yo también Así que hey, mírenme, solo soy vlog Es fíjero Es fíjero Es fíjero Es fíjero Gracias por ver el video.